Tras el reciente lanzamiento de Bus Simulador 2023, muchos de nosotros que somos amantes de la simulación estamos pendientes y al tanto de los detalles que hacen mucho mejor un videojuego. Y somos conscientes de que mientras un videojuego tenga muchos más detalles, pues se va a considerar más realista y muy muy buen juego. Y en este caso hoy me di a la tarea de tratar de encontrar detalles realistas y detalles que hacen que este juego sea muy bueno o quizás no tanto como otros. Así que pues si te gustaría ver este video, dale like y suscríbete al canal, pues me estarías dando tu increíble apoyo. Y de seguro lo vas a disfrutar muchísimo como yo a la hora de hacer este video. Sin más relleno, pues comencemos. Como detalle número uno que puedo analizar en el videojuego es sus detalles estéticos. En este caso, no podemos decir que son los mejores gráficos que se ha visto en videojuegos porque ya tenemos otros que tienen muchísimo mejor detalle. Cielos, ¡qué macizo! Pero podemos darnos cuenta de que tampoco sus desarrolladores se han quedado atrás. Me encanta especialmente el detalle de sus reflejos. Si ustedes observan el parabrisas del bus y sus partes laterales, se puede ver un increíble reflejo. Es casi perfecto, podríamos decirlo. Y una tecnología muy buena que han utilizado para reflejar los detalles de la parte de afuera o lo que capturan esos vidrios. Y otros detalles que en el menú de inicio, pues me gusta muchísimo. Estos detallitos que se ven aquí como que se mueven cosas a nuestro alrededor. Hay personas, por este lado de acá se puede ver a peritas un niñito pues moviendo sus piecitos como en son de esperando el bus. Cosas que pues le agregan un poquito más de calidad al juego y que se vea mucho mejor desde su menú de inicio. Eso es un buen punto que pues tiene que aportarnos en este videojuego. Y otras cosas, por ejemplo, como un tren, un bus, que obviamente se repiten constantemente pero pues que le dan, aportan algo de detalle al juego. En ese aspecto tenemos algo muy bueno. Vamos a ver otro detalle. Otro detalle que me pareció espectacular es cosas tan pequeñas pero que a la vez son muy notorias y que de verdad los que estamos familiarizados a usar el transporte urbano pues sabemos que realmente esto pasa. Cuando el bus se detiene, por lo general el motor genera una vibración. ¡Diablo, señorita! Y muchos buses ahora tienen el motor en la parte de atrás y pues cuando están en su modo de pues en el que están trabajando pero se detienen siempre hay algo que el mismo trabajo del motor hace vibrar y moverse ciertas partes y pues este es el sonidito que se escucha aquí. En verdad no es cierto, lo están escuchando y pues ahí lo tienen. Tenemos también las señalizaciones que muestran también que en caso de emergencia se debe romper esa ventana, no importar nada. ¡Eres un monstruo! Y allí está. Y vean, aquí tenemos cosas que realmente tiene un bus. Un bus, ¿no? O como lo conozcan en su país. Y tenemos el botón de stop que significa pues que se detenga. Y tenemos algunas cámaras en este lado pues bastante buenas. Y aquí tenemos también la normal y toda la cosa. Así que amigos, detalles como estos hacen que el juego realmente cobre muchísimo valor. Vamos por otro. Vamos a hablar acerca de sus detalles de los reflejos ahora en el asfalto. Por lo general es muy realista que pues le pongan reflejos cuando hay charcos de agua. Ya que a veces en ciertos videojuegos a mí me ha pasado que veo pues que hay charcos de agua pero no lo ponen reflejos o alguna cosa pues que demuestre mucho más realismo en cuanto a físicas y detalles reales muy buenos. Por ejemplo, acá se están moviendo algunos objetos que eso es algo muy bueno que le aporta al escenario. Algo mucho más gráficamente realista. Y esto me gusta. Hay que ver cómo reacciona también esto cuando llueve. Así que eso es algo que tenemos que ver también. Y vean, ahí tenemos una colísima de carros que estamos grabando. Pero bueno, no son tóxicos porque en otros juegos están que pitan a cada rato, ¿no? Bueno, son ciertos juegos que cada uno de los desarrolladores pone cosas diferentes. Yo fabrico mis propias opciones. Pero algo muy realista. Y la mayoría de simuladores hoy también ya están usando eso, que es apreciable. Obviamente, mientras más detalles gráficos tengo en videojuego, más rendimiento nos consumirá nuestro dispositivo. Y eso también es algo que pues no es muy bueno en algunos casos. Vamos por otro detalle más y veamos qué nos encontramos. Y pues como se venía anunciando desde el trailer del juego que ya iba a salir. Pues se podía expresar algunas cosas o detalles de las físicas del bus muy buenas que iba a tener. Aunque la mayoría de los simuladores ahora en este tiempo ya lo tienen. Pero cabe destacar que pues obviamente que un videojuego tenga bien diseñado los detalles como estos. En cuanto a la física nos agrada muchísimo. Por ejemplo, aquí vemos. Me subí un poquito aquí a la vereda. ¡Ay! Ya lo choqué. ¡Ya valió madre! Ya lo choqué. Por ahí salieron unas chispas y todo lo demás. Y vamos a hacer aquí la prueba. Y vean. Cuando nos subimos a la vereda pues hay ese saltito que pues obviamente representa que nos hemos subido a algo. Y que la suspensión del bus está trabajando súper bien. Y si notan también ese detalle de que toqué ese vehículo y tenía alarma. Y ahora nos hemos metido en problema porque hemos activado la alarma de ese vehículo. Vean nada más. Aquí está. Y está bastante bien trabajada esta animación de la física de la suspensión del vehículo. Y está súper buena de verdad. Veamos otra vez. Así es un lado de allá. Correcto. Detalle importante y muy 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 bueno. Un detalle muy bonito y que pues me pareció estéticamente muy bueno y saludable para el videojuego. Es pues que el chofer obviamente mientras está en la parte de arriba y nosotros vamos girando el volante. Pues se pueden observar las animaciones de cómo él lo hace desde dentro de la cabina. Es algo que es bastante interesante y vemos que incluso hasta la mano. Vean cómo gira la mano, la muñeca, el brazo. Y pues resulta que se ve bastante bueno. Esto es un detalle pues que le aporta mucho más realismo al videojuego. Y pues aunque en escenarios no nos están dando el trabajo más excelente posible. Porque vemos que hay fallos en ciertas texturas o usan texturas de muy baja calidad. Pues que pues ahí ya pues tampoco le vamos a exigir demasiado. Ya que también seguramente no son su fuerte principal animar o desarrollar también las texturas. Aunque pues ya les digo que los desarrolladores deben de primero antes de lanzar un videojuego. Darse cuenta un poquito de que otros juegos que se juega demasiado en el mundo de la simulación. Pueden imitar aspectos en los que puedan imitar. Y detalles así pues obviamente debería de corregirse. Aunque por ahí sabemos que siempre los juegos tienen por ahí sus pequeños errores. No vamos a ser demasiado exigentes en este aspecto. Y lo que estábamos hablando en realidad era el detalle de ver cómo se mueve aquí todo excelente. Muy bien, vámonos por un detalle más. Aquí tenemos ya nuestro bus en la noche. Y vamos a ver qué tal reaccionan sus luces. Pues si nos dejan sorprendidos o no. Ya que vimos que en el día pues ya lo hacía. Y pues sí, la verdad es que está bastante bien. Me gusta el trabajo que tiene en que la iluminación se va perdiendo poco a poco de este lado. Porque ya pues la luz no es que va a alumbrar tantísimo. Y cuando encendemos la luz alta pues obviamente la iluminación llega hasta por acá. Naturalmente como debería de ser en un vehículo. Bastante bueno. Me gusta que pues alumbra calidad amigos. En este aspecto pues veo que se han destacado muchísimo en el arreglar o tener bien hecho el diseño de las luces. Que está bastante pero bastante bueno. Y también lo vamos a ver cómo se ve en el interior. Cuando ya nosotros encendemos las luces pues bastante bueno. Sí se ve genial. Se ve todos los botoncitos prenden por aquí. Y eso es algo que pues está muy bien. Bueno mis amigos. Con esto vamos a dejar ya el video hasta aquí. Pues más adelante veremos otros detalles importantes que podemos destacar del juego. Algo que he notado es que a muchas personas como que no les gustó mucho el juego. Algunos no. Algunos otros sí. Algunos otros hablan de él. Y quizás no. Me tocaba a mí hacerlo. Pero como he tenido problemas para editar videos estos días amigos. Recién vengo con un video más para ustedes. Espero que me apoyen y le den like si el video les gustó. Y pues que también lo prueben el juego. Y que está muy bueno. Bueno obviamente dependerá de ustedes cuánto tiempo le dediquen a usarlo. Yo realmente suelo hacerlo con el afán de pues de crear contenido para ustedes. Y también jugarlo de vez en cuando. Pero quizás no muchas horas. Porque tal vez me gustan otros juegos diferentes. Pero la verdad es que el juego está muy bueno. Doy mi sincera opinión. Y destaco detalles muy buenos que tiene el videojuego. Más adelante pues quizás haremos una segunda parte. Pero hasta el momento muchísimas gracias por haberlo visto. Y pues ya seguiré subiendo videos más seguidos. Mis teléfonos se habían dañado queridos amigos. Y pues todavía no tengo teléfono. Estoy haciéndolo desde mi computadora. Emulando los juegos Android. Espero que les guste. Y pues que igual le sigan dando apoyo. A mi segundo canal también. Mundo Pro Games PC. Pues ahí subo juegos de PC. Pues espero que también lo puedan visitar. Ahí arribita estará en la pestaña. Bueno mis amigos me despido de ustedes. Los quiero mucho. Un abrazo y hasta la próxima. Chau. 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 Chau.